Hola, hola, hola. Primero de todo, buenos días. ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy os traigo un nuevo vídeo de lineups. No me voy a enrollar mucho, pero bueno, simplemente daros las gracias por el apoyo que le disteis al anterior vídeo, que os dejaré por aquí arriba, en el cual os enseño los lineups de Breeze. Pues hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual os muestro todos los humos, venenos, orbes de Vine, el mapa Vine. Tenéis venenos de post-plan, tenéis humos de post-plan. Por si no habéis tirado el orbe, podéis tirarlo desde lejos sin asomar a punto. Cortinas, un montón de cositas. ¿Vale? Así que bueno, espero que os guste un montón. No olvidéis que me ayuda mucho si dejáis un like y compartís este vídeo con vuestros amigos si os ha servido de ayuda. Y nos vemos todos los días en mi canal de Twitch. Que vaya muy bien, guapos. Chaito. Bueno, lo primero que vamos a ver va a ser el ataque en ambos lados, ¿vale? Vamos a ver primero el ataque de B y los venenos de post-plan de B. Y después vamos a ver el ataque en A y los venenos de post-plan en A. Después os enseñaré un poquito cómo colocar one ways y cositas así, orbes y esas cositas para defender los puntos, ¿vale? Pero bueno, en principio vamos a empezar con ataque, post-plan y luego defensa. Bueno, en primer lugar lo que vamos a ver es el ataque de B. Yo el muro que más utilizo y creo que es el más útil para entrar sobre todo para B, para entrar por aquí, es este de aquí. Vale, como vais a ver en pantalla, yo lo que hago es ponerme desde esta esquina de la escalera y enfoco hasta la caja que hay en el punto, justo en esa esquinita. También lo podéis hacer desde aquí y tapáis la parte de aquí detrás. Pero ¿qué pasa? Que en este caso, pues bueno, entras así, tal, no sé qué. Pero yo creo que es más útil ponerlo desde aquí. ¿Por qué? Porque si tú haces así, ¿vale? Te metes a punto. Si alguien te viene por detrás, se tiene que comer la toxina sí o sí. Entonces, para entrar por aquí yo lo que hago es venir a esta caja de aquí, más o menos a media altura, ¿vale? Y con la barra de vida, como siempre, en la parte derecha, en esta esquinita, pues un poquito más abajo, más o menos por aquí, saltamos y tiramos el orbe. Entonces ese orbe lo que va a hacer es caer en CT y tú, si levantas las toxinas y el orbe y viene por aquí, pues vas a tener todo esto cubierto y simplemente vas a tener que limpiar mayonaza, backside y bueno, pues la parte de dentro y ya plantar. Ok, una vez estemos en el punto y hayamos plantado, ¿vale? Tenemos dos plantes. Bueno, en el caso en el que, por ejemplo, entráis y ponéis el orbe aquí, pues oye, o lo cogéis y os lo lleváis o no pongáis el orbe de CT para poder guardar el orbe para los post-plant, ¿vale? Entonces, bueno, si por ejemplo plantásemos aquí y tal, pi, 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 bla, bla. Tenemos varias referencias para poner los venenos de post-plant, ¿vale? En este caso tenemos teleport desde esta esquina de aquí, que es el primero que os voy a enseñar. Luego tenemos la fuente, que es el segundo que os enseñaré y después por último tenemos corta, ¿vale? Dependiendo de la situación, pues oye, podéis utilizar un sitio de referencia u otro. En este caso os voy a enseñar primero los de teleport. Nos venimos al teleport y nos situamos aquí. Ok, nuestra referencia va a ser la barra de vida, pero en este caso el pico de la izquierda. Si nosotros tenemos puesto el orbe en este punto, para que no desplanten, lo que hacemos es abrir el orbe y apuntando a esa esquina de ahí, ¿vale? Que haría justo en la bomba. Y luego por otro lado, si nosotros quisiéramos plantar aquí, ¿vale? Hemos plantado aquí y tal, no sé qué, ¿vale? Pues lo que hacemos es venirnos al teleport igual, a esta esquina de aquí y con la parte izquierda de vida, en vez de hacerlo en esa esquina, lo haríamos en esta esquina de aquí. Entonces, ese veneno va a caer justo en este punto. Y si tú por ejemplo me dices, oye Laurita, es que yo pues mira, he entrado muy rápido y no he podido plantar ni aquí ni aquí, he plantado pues en el medio de la caja. Vale, pues yo os voy a enseñar también un veneno para el medio de la caja. Nos venimos a la misma referencia, el teleport, y en vez de apuntar aquí, que sería la izquierda, o aquí a la derecha, apuntamos en esta parte del medio, ¿vale? Ahí caería, justo en medio. También se puede dar el caso en el que nosotros entramos y no nos da tiempo a poner el orbe. Entonces, bueno, os voy a enseñar mis referencias para poner los orbes de post-plant sin asomar al punto. El primero que os voy a enseñar sirve tanto para el plante de aquí como para el plante de medio, ¿ok? Caerá justo en la parte de encima de donde plantamos. Nos venimos con la barra de vida en la parte derecha. Los venenos son con la izquierda en esta referencia y lo orbes con la derecha, ¿vale? Entonces venimos a esta raya de aquí del medio y lo que hacemos es saltar mientras lo lanzamos. Esto caerá ahí. Cubre el desplante de aquí y el desplante de aquí. Y el segundo que os voy a enseñar es para el plante de la derecha, este plante que tenemos aquí y es con el mismo lado, con el lado derecho, en vez de tirarlo desde esta línea de aquí, aquí, ¿vale? En esta figurita de aquí, pues en el lado de la derecha del medio. Saltamos y lo tenemos ahí, ¿vale? Tiramos el orbe y inmediatamente tiramos el veneno con esa referencia. Entonces en cuanto el orbe caiga y se despliegue, caerá el veneno y, pues, se murió. Con esta referencia de aquí, saltamos y nuestro venenito, lo tiramos y ya estaría. Ok, dejando a un lado todas las referencias del teleport, vamos a ir a la segunda referencia que sería más lejana. Esta referencia sería aquí, en larga, en larga del punto B. Venimos a la fuente y en esta estrella nos tenemos que quedar aquí, en esta misma esquina. Para el veneno del primer plante, que sería el de la izquierda, vamos a tomar de referencia el lado derecho de la barra de vida, en estos tres puntitos, estas tres manchitas. En la del medio vamos a tirar el veneno. Ok, caería justo ahí. La segunda referencia sería para el veneno de la parte derecha, este de aquí, y lo daríamos igual. Con la barrita de vida en la parte derecha, en vez de coger esta referencia que sería la de la izquierda, nos venimos a este huevito de aquí, extraño. Y en estos tres puntos que hay, pues igual, en el del medio, lanzamos y esto caerá en la bomba de la derecha. Y para el último veneno, que sería el del plante de medio, vamos a tomar esta referencia con el lado derecho también, todos estos son con el lado derecho. Nos venimos al huevito este de aquí, pues justo donde tenemos esta mancha de aquí, vale, son tres manchas, pues la primera, vamos recto hasta encontrarnos con el palito este. Y ahí estaría. El venenico de medio. Ok, para los venenos de postplan, por último, os voy a mostrar la última referencia que sería aquí, en corta de B, vale, pues si nos queremos marchar a otro lado diferente. Nos venimos aquí, y justo en esta raya de la puerta, nos alineamos con ella, y aquí tenemos varios venenos. Ok, el primero de todos que vamos a sacar es con el lado izquierdo de la barra de vida, en este caso, lo alineamos en esta zona de aquí con la antena, pues justo en la parte del medio, redondito. Tiramos, y eso va a caer en el side de izquierda, ok. Segundo veneno, parte derecha. En la parte derecha lo que hacemos es, en vez de alinearnos con esto de aquí, nos venimos aquí, vale, veis que hay como un borde, pues esta línea, la derecha, la que está bajito. Y sí, ahí lo tendríamos, listo. Y ahora os voy a mostrar el último veneno de postplan para el medio, para el punto medio. Con la misma referencia, venimos aquí, parte izquierda, y en este coso de aquí, pues justo en el medio. Ya estaría. Ahora procedemos a atacar en A. Para atacar en A, yo siempre suelo entrar por la parte de la derecha, vale, por aquí, pero si se da el caso de que queréis entrar por la parte de la izquierda y limpiar un poco lo que es lámparas y todo eso, os voy a enseñar un orbe para tirarlo sin asomar a lámparas y además un veneno. Lámparas lo tenéis totalmente cubierto, vale, con este orbe. Nuestra referencia va a ser este barril de aquí, pero sin subirlo, vale, lo que viene a ser, pues justo contra la pared, pero al lado del jarrón. Entonces, para colocar el orbe directamente en lámparas sin asomar, lo que vamos a hacer es, con el lado derecho de la barra de vida, vamos a venir a esta raya que hay aquí, justo en esta cosita aquí de la lámpara, pues en esta raya, vale, vamos a alinearlo más o menos, veis que está este pico, pues aquí, en el medio de esta sombra. Saltamos, y lo que hará este orbe es caer directamente en lámparas y quitarnos lo que es defender la zona de la izquierda. Pero es que además a esto le vamos a sumar un veneno, que os voy a enseñar también, que vamos a lanzar detrás del orbe y si hay alguien asomándose en lámparas, está muerto. La referencia para el veneno también es con el lado derecho y nos vamos a venir a esta burbujita de aquí, pues justo en medio lanzamos y ese veneno lo que va a hacer es caer directamente en lámparas. Así que de este modo, si combinamos el orbe con el veneno, pues aniquilamos a los que hayan en la izquierda asomando por curiosos. Vamos a hacerlo, sería así y así. Entonces ellos cuando vean que cae el orbe dirán, oh oh, pero tú les has tirado un veneno y bueno. La entrada más básica para que yo la que siempre suelo hacer es, nos venimos aquí donde está esta cosita de aquí con el burrito y como podéis ver en el mapa lo que hacemos es lanzar una toxina dividiendo la parte izquierda y la parte derecha de side para plantar justo lo que viene a ser aquí. Esto nos cubriría heben y además toda la parte de la derecha. Además echad un ojo porque si combináis lo que viene a ser estas toxinas con el orbe de lámpara, lo que vais a hacer es que paséis por aquí, vale, y ya está. O sea, literalmente tenéis que limpiar con mucho cuidado esto de aquí, tener cuidadito, pero tenéis el plante asegurado. Ahora os voy a mostrar cómo colocar el orbe en posplante por si no lo habéis colocado y venenos de posplan para los distintos puntos. Los puntos que yo os voy a enseñar de referencia van a ser este punto de aquí que es donde solemos plantar si hacemos sobre todo esta entrada y también en la zona de la caja si por ejemplo quisiéramos entrado por baños o lo que sea, vale. Si por ejemplo queréis entrar por baños os voy a enseñar un orbe para tapar heben que os va a venir muy bien. Os venís aquí arriba y en esta cosita de aquí, pues apuntáis aquí al medio y lanzamos sin saltar, vale, importante. Entonces esto va a caer directamente. Y bueno, pues si nosotros tenemos puesto este murito de aquí, que os he enseñado antes, más el orbe, la persona que esté entrando por baños simplemente va a tener que hacer así, limpiar esto de aquí, esto de allá, no sé cuántos y plantáis ahí. Lo tenéis hecho. Lo primero que os voy a enseñar va a ser los venenos de aquí y el orbe de posplan por si no habéis puesto orbe. En este caso para colocar el orbe lo que vamos a hacer es en esta ventana de aquí, nos alineamos con ella por aquí, vale, haciendo como una especie de triangulito por aquí. Saltamos y ese orbe nos va a caer justo en la zona de planta. Si esta es la línea en vez de ser en el medio un pelín más abajo. Ahí sería perfecto, vale. Justo en el medio. La segunda referencia que vamos a coger es viniendo por aquí, nos ponemos en la esquina y en estas palmeras de aquí tenemos todo lo que necesitamos y más. El primero y el más básico que yo os recomiendo es saber que en esta esquinita de aquí, más o menos por aquí donde está este pico, tiraremos un veneno al punto donde teníamos puesto el orbe, vale, este punto de aquí. Ese veneno es también para posplan y partiendo de esta referencia pues os voy a enseñar cómo tirar el veneno de la caja, la cajita del plete de caja, con el hood del veneno justo en ese pico, lanzamos y caerá Anki. Así. Entonces ya tendríamos la referencia del veneno en la izquierda y en la parte de la caja. Ahora os voy a enseñar las referencias de cómo lanzar el orbe sin asomar desde este punto. Para lanzar el orbe desde lejos sin asomar a la parte de derecha de la caja, lo que hacemos es apuntar aquí con nuestra mira, en esta bolita pues justo en medio y saltamos mientras lo lanzamos. En el caso de colocar el orbe sin asomar en el planta de la izquierda lo que haríamos sería en estas hojas de aquí, vale, hay como una rayita aquí de color marrón pues justo en este hueco y mientras saltamos lo lanzamos y ahí caería, vale. Ok, os he enseñado esta referencia de aquí, la referencia de aquí y por último os voy a enseñar la referencia de aquí. En primer lugar os voy a enseñar a poner el orbe de la parte de las cajas y el veneno de posplan. Es muy fácil, vamos a tomar de referencia la barra de vida como en los anteriores casos. En la parte derecha si ponemos alineado con esto tiraríamos el veneno y si alineamos con el pico marrón y saltamos tiraríamos el orbe. En este caso tendríamos cubierta toda la parte de posplan de caja. Ahora os voy a enseñar el veneno y el orbe de posplan para la parte de la izquierda justo aquí apuntando a esta nube, vale, con la Q que es lo que vamos a utilizar aquí. Y mientras saltamos lanzaríamos el orbe. Una vez lo tengamos en punto lo que hacemos es alinear la barra de vida donde pone 100, justo hace así como una formita, pues ahí os lo voy a estar marcando. Alinearíamos con la hoja de la palmera, ese sería el veneno de posplan. Y si lo sumamos al orbe que ya hemos tirado, tendríamos todas las referencias cubiertas. Vale, ahora por último lo que os voy a enseñar es la defensa de A y B. Yo suelo defender con Viper en A, entonces os voy a enseñar los dos muros que yo lanzo y el orbe de One Way que yo pongo en corta. En B ahora os voy a enseñar un poquito cómo defiendo, pero siempre se suele aconsejar defender A porque bueno, yo es donde más cómoda me siento y al final donde sé más cositas. Así que la primera referencia que os voy a mostrar es este orbe de aquí. Si nos venimos a la caja y apuntamos en esta esquina de aquí, sin saltar ni nada, se nos colocaría este orbe. Y luego por otro lado lo que suelo tirar es la cortina, la toxina, que hay dos maneras. La primera para apoyar en B, que es la que yo suelo aconsejar y es esta de aquí. No venimos aquí y ahí estaríamos apoyando en B. Nuestros compañeros de B, la gente que intente entrar al punto entre descompuestas. Luego os voy a enseñar un super muro que estoy utilizando bastante últimamente y que sí que es verdad que no es tan, 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 tan útil para defender A porque no está alineado. Yo aconsejo que si queréis defender A os pegáis lo más posible A aquí y tiréis este veneno, este y este. Yo creo que es el más aconsejable. Además, bueno, te puedes poner aquí y la gente no te va a esperar aquí. Entonces, bueno, no cubre tanto la entrada de corta, pero un plus que le sumamos es que si lo colamos por el teleport, la zona del teleport no nos cuenta como distancia del muro y también podremos cubrir la parte de esta entrada. Entonces, bueno, lo que hacemos es pegarnos aquí y más o menos apuntamos a media distancia y lo que hará el muro es atravesar desde aquí hasta aquí, 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 la entrada de B de teleport. Y luego, por otro lado, para defender el punto de B, yo lo que suelo hacer es venirme aquí y lanzar una toxina desde la esquina hacia la entrada de corta de A para tanto cubrir esta parte de aquí como para apoyar a los compañeros en esta entrada. ¿Otro modo de colocar la toxina? Pues obviamente tapando tanto esta como esta entrada. Además, en este caso tú te puedes poner aquí, subido en esta parte de aquí y la gente lo más seguro es que entre pensándose que no vas a estar ahí. Pero bueno, yo cuando defiendo B lo que suelo utilizar es desde aquí hacia allá y en larga lo que suelo hacer es poner el orbe venenoso. Y en este caso quedarían cubiertos ambos lados. B, los demás. ¡Adiós! Ok